Y mira, qué privilegio, porque no es cualquiera el que viene a pasar su cumpleaños... ¿Quién es, Vale? ...con nosotros. ¿Quién es, Vale? ¡Bienvenido, Mordinitos! Tenemos un invitado de lujo. Y mira, qué privilegio, porque no es cualquiera el que viene a pasar su cumpleaños con nosotros. ¡Bienvenido a Panamá, bienvenido a nuestro set. Dime que te gusta el nuevo set de La Mordida. Me fascina, me fascina cómo se ve todo el set. Está todo super iluminado, alumbrado y con una belleza como tú en el set. Yo soy el hombre con el que siempre has soñado. ¿Remember me? ¡Me gustó, me gustó! Bienvenido a Panamá, como ya hemos conversado aquí, vengo hablando y preguntándote un montón de cosas. Pero para todos ustedes, Mordiditos, que nos están viendo y ustedes dicen quién es ese guapo que está ahí, qué es lo que está haciendo en La Mordida. No, señores, él no es un cantante común y corriente. No, 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 señores. Él es un hombre lleno de talento y es que por sus venas le corre ese ADN del talento, de la música y de todo lo demás. Después, él es el hijo de Jerry Rivera. Camina, yo de pronto me domina. Es tu papi. El cara de niño, pero cara de niño, mira el cara de niño este. No, yo de niño no tengo nada. No. Ay, uff, qué fuerte, qué fuerte. ¿Quieres ese animal? Señoras, tranquilas en sus casas. Ya no hay pudor, ya no hay privacidad. Estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo. El belán para los mordiditos, ¿verdad? Los mordiditos. Sí, sí, sí. El besito es para las chicas, para los chicos la mano, un abrazo fuerte. Tocando fondo este. Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti. Es un sencillo que originalmente fue producido por Mario 2, el integrante de Camila y de hecho, este, fue muy, lo traigo con mucha emoción porque yo desde niño escucho música de Camila. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Esa vuelta a mí me encantaba de chamaquito y cuando vine a lanzar mi carrera como solista a Salsero, le hicimos el acercamiento a Mario 2 y fue bien curioso porque estábamos esperando que él nos dijera como que, mira, nos gusta la idea o no nos gusta la idea también, ¿me entiendes? Porque es una posibilidad y a él le encantó el tema. Y bueno, entonces tú decidiste incursionar en este mundo, pues ahora como solista, en esta carrera de la música con este tema. Cuéntame algo, ¿por qué la salsa es un tema ya de que te corría por las venas desde chiquito o tú tienes alguna así que a ti te gusta tirar tus pasitos adelante? Un, dos, tres. Yo tengo dos patas izquierdas y no sé bailar absolutamente nada. Eso no es posible. Tú querías sorprenderme. ¿Tú crees? Sí. Ya tengo cita contigo para que me des clases de b****. Puede que sea el mejor cumplido de toda mi vida. Ah, bueno. Porque yo no sé bailar para nada, pero cantar sí sé un poquito y es un tema que se llama Quiero pasarla contigo. Se trata de que el chico no puede pasarla con la chica en este tiempo del año porque ella le rompió el corazón y lo dejó y todos los cascabeles, los árboles, las decoraciones. Porque él se acuerda como ella con él adornaban y la decidimos producir con Ramón Sánchez, productor que es una eminencia en la salsa y fue un tema que fue fusionado entre Noriega, Ramón y yo. Bueno, y entonces yo también tengo entendido de que tú escribes y que desde que eras adolescente escribiste entonces tu primera canción. ¿A los 16 años fue? Sí, a los 16. Ya para ese tiempo yo había sufrido tres divorcios. Creo que esa historia va en acorde con tu edad al año y entendí que sí había sufrido y que conocía un poquito más de la vida de lo que yo pensé que él no conocía. Me ha interesado escribir música, componer, soy cantautor. La mayoría de mis canciones yo le escribo todos mis zoneos y los coros y en este año, en el 2023, tengo como 15 canciones que tengo ya preparadas que a todas les escribí los zoneos y los coros de salsa y es un proyecto bien chévere que tenemos montado. ¿Has pensado hacer alguna colaboración con tu papá? Sí. ¿Sí? ¿Sí puede pasar? Sí, eso viene. Solamente me falta trabajar este año, ahora en el 2023, lanzar todo mi proyecto completo y esa es la primera persona que yo quiero tener como un featuring fuerte. Y va a ser espectacular. Conozco algunos artistas. Algunos cantantes. Sí, de aquí en Panamá se han dado muchos artistas mundiales que son de los duros, empezando en general. Sí. Rubén Blay, Sech, sé que tienen muchos artistas que están haciendo el trabajo. Pues me gustaría saber así como alguna colaboración con quien te gustaría hacer. Pues de hecho en estos últimos días yo estuve compartiendo con Alberto Gaitán y yo conozco de la historia de ellos que son productores, que son cantautores igual y que tienen un repertorio increíble que han escrito y me gustaría que se dé una colaboración de producción y si hasta se atreven a montarse en un tema pues lo hacemos. ¿Qué pasa la angustia tan cerca de mí cuando de aquí te alejas? Sé que el insomnio sigue por ahí esperando que intente dormir me he quedado solo y así. ¿Qué hago yo? Me he quedado chillado. ¡Oye! Ya, o sea, por favor. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Esta, este es tuyo secreto ya. Y esta también es mejor para mí, para la gordita. No le decimos a nadie. Pero yo te so vendo la tuya, ¿tú me vas a so protomar la mía o no? ¡Ah! No, no.. esa es para ti. ¡No! Que lo oyes es del.. ¡Amén! Amén, amén. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabes que nosotros estamos aquí muy pendientes. Estaremos compartiendo todas esas canciones que vienen saliendo, todas esas colaboraciones también. Y tienes una cita aquí pendiente con nosotros. Recuérdanos tus redes sociales para que todo el mundo pueda estar pendiente de tus canciones. Donde me ayúdame nuevo es en Instagram, atmoa.pr. Ahí síganme que voy a estar promocionando todos los sencillos y poniendo clipsitos de lo que está pasando aquí en Panamá. Así que un besote fuerte para chicas y para los chicos un abrazo fuerte.